¿Qué pasa después que se reserva una propiedad? Es una pregunta muy común en clientes compradores y también en agentes inmobiliados que están recién empezando, corredores inmobiliados que recién se recibieron, no tienen experiencia práctica y está bueno que lo veamos acá porque también hay algunos que tienen mucha experiencia y han hecho las cosas no del todo bien, entonces está bueno repasar el proceso ideal desde la reserva hasta la venta. Nosotros empezamos con una reserva, la reserva tiene que ser individual, no se puede reservar una propiedad por tres clientes a través porque eso trae un montón de problemas, porque en Argentina no existe el concepto de subasta de propiedades como sí existe en Estados Unidos, donde una propiedad en Estados Unidos se puede publicar a 100 mil dólares, recibe 14 ofertas y hay una subasta de la propiedad, entonces en vez de venderse en 100 o en 90 como pasaría en Argentina, se termina vendiendo en 114 porque fue una subasta que empezó en 100, o sea es como una cosa inversa a lo que pasa en Buenos Aires, en Argentina en general, ¿está bien? Entonces la reserva, un solo cliente reserva la propiedad, al reservar la propiedad bloquea la propiedad, la propiedad no se tendría que mostrar más, no se tendría que ofertar más y menos que menos reservar por segunda vez porque si no estarías haciendo una subasta implícita, ¿está bien? Entonces te hacen una reserva con una oferta de un montón de condiciones. Segundo error que suelen tener los que tienen poca experiencia, tomar en cuenta el precio, es decir 100 mil dólares de oferta, de monto, y no tener en cuenta todo lo demás que se va a negociar, la forma de pago, la moneda de pago, dónde se va a escriturar, va a haber boleto, no va a haber boleto, cuánto se va a pagar el boleto, quién va a ser el escribano, Pepito de Tal, si el escribano de la constructora, se puede poner un segundo escribano para chequear el proceso, un montón de cosas que se van a negociar, y que hay buenas noticias, malas noticias para las dos partes, y hay que saber comunicarlas para saber unir todas las variables que hay, y no solo la variable del precio, porque la variable del precio es bastante fácil de acordar, después tenés 80 variables más para acordar los impuestos, quién paga los impuestos, cómo se distribuyen, si hay una exención en algún pago de impuestos, quién se lleva la exención, etc. Entonces la reserva comienza este proceso del cual estamos hablando, y ¿qué estoy diciendo? Que la reserva tampoco va a ser algo cerrado, o sea uno no tiene que esperar a tomar una reserva, a que todas las variables de negociación estén como quiere el vendedor, es decir, la reserva inicia el proceso de negociación. ¿Y cómo se cierra el proceso de negociación? Para el proceso de negociación hay otros videos enteros que hablan de ese proceso. El proceso de negociación cierra con un refuerzo o una seña. ¿Cuál es la diferencia entre un refuerzo y una seña? El refuerzo se firma dejándole la plata al corredor inmobiliario que la resguarda, y después el corredor firma un acuerdo de las condiciones, que puede ser una aceptación de oferta con el propietario vendedor, o el mismo documento exacto del refuerzo, abajo puede decir el mismo documento, acepto todas las condiciones, bla, 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 y firman los tres propietarios el mismo documento. Queda un mismo documento de refuerzo firmado por el interesado comprador, por el corredor inmobiliario y por los tres propietarios. Un solo documento, dos páginas a cuatro. Si no es un solo documento, tiene que ser un documento en espejo. ¿Qué quiere decir? Que vos vas a tener un refuerzo que tiene todas las condiciones, y esta es la diferencia entre reserva y refuerzo. La reserva es una oferta de un montón de cosas que pretende el comprador. Como después de la reserva se va a negociar todo, cuando firmás el refuerzo no puede quedar nada por negociar. Por ejemplo, otro de los errores que se suele cometer es al momento de la reserva, no dar toda la documentación al interesado comprador. El momento para que el interesado comprador chequee todo, excepto el estudio de títulos, que es lo único que se va a hacer después del refuerzo, excepto el estudio de títulos que lo tiene que hacer un escribano, todo el resto lo tiene que chequear el interesado comprador entre la reserva y refuerzo. ¿Qué es todo esto? Es, por ejemplo, expensas. ¿Cuál es el monto de las expensas? Pero además, ¿cómo se compone ese monto? Le tenés que dar la liquidación completa de expensas, no solamente el volantito de pago, porque quizás es un consorcio donde un tercio de los copropietarios no paga las expensas. En ese caso, el comprador tiene que saber eso antes de reforzar la propiedad. Ahora, otro tema, las expensas vienen creciendo de 10.000 a 20.000 pesos en 6 meses. Bueno, dale 6 liquidaciones de expensas y decile eso en la reserva. Si no se atemoriza, reforzará. Y si se atemoriza, que se vaya, porque eso tiene que reflejarse en el precio. No podés ocultar información y después darlo después al refuerzo, porque en el refuerzo ya está todo, todo, todo acordado. Inclusive, si las expensas son delirantes, se bajará un poquito el precio para que se cierre, o lo que fuese, ¿está bien? Ejemplos de esto hay un montón, pero por ejemplo, nosotros tenemos una propiedad ahora en venta que no tiene boleta de gas, por ejemplo. ¿Por qué no tiene boleta de gas? Tiene servicio de gas, pero no tiene boleta de gas. ¿Por qué? Porque nunca le dieron un número de cliente en Metrogas. Sin embargo, tiene un número de medidor. Es un ejemplo. Ese pequeño quilombito se tiene que presentar en la reserva de la propiedad. Así el cliente comprador puede analizar la situación desde la reserva hasta el refuerzo. Y si le parece que amerita comprar esa propiedad en ese precio, con ese problemita, listo, se reforzará la propiedad. Y si no, se caerá en ese momento de la negociación, ¿está bien? Entonces, reserva, refuerzo. ¿Qué quiere decir que todo esté enociado? Que se detalla cada una de las cosas. Se dice, el impuesto de sello, ¿cómo se pagará? De esta forma, de esta otra, de esta otra. Los gastos escriturarios, ¿qué lo pagará? Los postes escriturarios furanos, los preescriturarios mengano. Después, ¿dónde se escriturará? No se tiene que poner en el refuerzo, se escriturará en cava. En el refuerzo tiene que decir, se escritura en avenida Triunvirato 2872, a tal hora, listo. Todo absolutamente acordado. No puede haber un gris en el refuerzo. ¿Para qué? Para que después de ahí, nadie, ni comprador, ni vendedor, ni corredor inmobiliario, se puedan arrepentir de la operación, ¿está bien? Quedan atados en ese monto que pusieron, por ejemplo, 10 lucas. Si el comprador se arrepiente, pierde la 10 lucas. Si el vendedor se arrepiente, tiene que pagar la 10, más 10 de multa. Y además, cualquiera de los dos que se arrepienta, paga la comisión inmobiliaria. Por lo tanto, tienen un costo muy alto para salir de la operación. Pero tienen que estar segurísimos en el refuerzo de que la operación se va a hacer. Antes dije que puede ser refuerzo o seña. La seña es, siento de un lado de la mesa al comprador, del otro lado de la mesa al vendedor. Y el comprador le da al vendedor el monto de ese de la seña y directamente se hace entre ellos. Y el inmobiliario no está ahí. Por lo tanto, si vos haces una seña, tenés que hacer un documento aparte que sea un convenio de honorarios, por ejemplo, que firmen que te van a pagar 4.252 dólares, o lo que fuese, en un convenio de honorarios. Entonces, haces una seña y un convenio de honorarios. Entonces, el proceso puede ser reserva refuerzo. Reserva, seña y convenio de honorarios. Y de ahí vas a la operación. ¿Y cómo puede ser la operación? La operación ahí puede ser con boleto o sin boleto. Para mí lo ideal es hacer rápido una escritura directa, para no seguir metiendo pasos innecesarios en la transacción. Pero si la escritura va a tardar por cualquier razón, está bueno hacer un boleto más temprano que tarde, para que la operación esté aún más atada. Puede ser un boleto del 30%. Y acá otro tema importante. Entre el refuerzo y el boleto, el escribano tiene que hacer el estudio de título sí o sí. Por lo tanto, ahí lo que suele pasar es, si ya hizo el estudio de título, vamos a escritura. ¿Para qué vamos a ir solamente a boleto? En alguna situación amerita ir a boleto, pero el escribano tiene que dar el visto bueno. No el inmobiliario, porque nosotros como inmobiliarios, por ejemplo, estamos viendo la última escritura que se la diste a la reserva al cliente interesado. Ves la escritura y es una compra-venta. Pero sin embargo, esta compra-venta puede tener atrás, y para eso sirve el estudio de títulos, una donación. Y la donación es un título imperfecto. Por lo tanto, es discutible si la propiedad es de este o no, porque este puede tener herederos que no salieron en el juicio, o sea, en la declaratoria de herederos no están, pero son hijos legítimos de fulano de tal, pero no lo pusieron en la declaratoria, pues ni le avisaron que falleció, ponele. Entonces, esto es un quilombo. Ahora esta ley de la donación está cambiando, pero como esto hay un montón de situaciones que pueden darse que solo salen en el estudio de títulos, ¿está bien? Por eso nosotros, en la inmobiliaria, lo que hacemos es, hasta el refuerzo, lo podemos hacer nosotros solos, porque el refuerzo lo que dice es que la operación es al referéndum de títulos perfectos, que se los estamos mostrando, porque nosotros tenemos, en el momento cero de la reserva, vos le diste informe de dominio, informe de inhibición, escritura, una boleta de AIS-ABL, la liquidación completa de expensas, el reglamento de copropiedad, el plano de subdivisión y mensura. Idealmente le tendría que dar todo eso en el momento de la reserva. ¿Para qué? Para que el cliente comprador analice todo eso y refuerce sabiendo bien lo que está comprando. Si después el comprador no quiere llamar a la administración del consorcio para preguntar datos más específicos, listo. Vos le diste la información en la reserva. El refuerzo ya está todo asegurado. Pero del refuerzo al boleto, sí o sí tiene que haber una escribanía, porque si no podés meterte en un quilombo padre, que he visto un montón de otros colegas, que se meten en un quilombo porque hacen el boleto en la inmobiliaria sin que un escribano chequee la documentación y pueden salir cosas mal. Es improbable, es súper improbable, pero puede pasar y a veces pasa. Inclusive puede ser que fallece furano de tal quilombo, porque tenés un boleto que no está inscripto, descontrol. Mejor que lo haga un escribano siempre. Y después del boleto, escritura. Yo lo que siempre prefiero para evitar ese paso del boleto que tiene riesgo para la inmobiliaria, a pesar de que cobras antes, es hacer escritura directa, 30 días, 25 días, 40 días, y listo, vas a escritura. Entonces el proceso ideal para mí es reserva, refuerzo, escritura directa. El segundo proceso ideal reserva, seña con convenio de honorarios, escritura. El tercer proceso ideal reserva, refuerzo, boleto, escritura. Y el cuarto proceso ideal reserva, seña con convenio de honorarios, boleto, escritura. Ahí repasamos un poquito el proceso. Creo que se entendió. Si hay alguna pregunta es bienvenida, la pueden hacer acá abajo y la vamos a responder. Hacemos un video por día para este canal de YouTube y me parece que tienen algo de valor agregado. Si le ven valor a estos videos, like y suscribirse.